Que no he podido recordarlo Que no he podido recordarlo Que no he podido recordarlo Que se acaba la fortuna Que se acaba el lado de la luna Que no me cae Que no me cae Que no me cae Me gustaría hablar, no pensar, más de todo lo que tengo en la mente Pero aún así me detengo Abstengo de verte No me miro al espejo, cristalín del leble Miro el reflejo, si rompo se quiebre Pero aún así me detengo Abstengo de verte Tú quieres vivir en el aire Yo quisiera ser ignorante Que mi mente se ría, que piense hilarante Sin preguntas constantes Te dije soy viento, te dije soy aire Días de junio lluviosos con hambre Hambre de ti, poemas que vi, sonreí, me reí De nuevo de mí De nuevo de ti De nuevo de mí De nuevo de ti De nuevo de mí De ti, de ti De nuevo de mí De nuevo de ti De nuevo de ti Si ya pasaron de moda los versos tristes te pongo bachata Pa' que muevas el cuerpo El cuerpo encima no basta Pero no me llores si la tristeza un día te agarra las patas Necesaria vez se te alata En exceso de poder te mata Que nunca esperé un corset Ni tampoco un papel Ni tampoco un papel Solo que tú me quisieras Pero yo no sé querer Es segunda intención Que yo no digo que exista Que el cuerpo tiene memoria Es mejor química extinta Que la llama virtual no sea parte Que ya no exista Encostándome a la luna como cual gato insolado Pienso de nuevo Pienso de nuevo Tenerte algún día a mi lado Porque yo sé Que pudo ser El vicio en tu piel O quizás Trazos míos deben ser Si cada vez que pienso Puedo estar mayormente Viajando en esta nave averiada Tú me entiendes Tú me entiendes Tú me entiendes Soñando al lado de la luna Pero se acaba la fortuna Soñando al lado de la luna Hoy me desperté Y yo no la veré más nunca Recuerdo es que no ha olvidado Por sitios que yo ya he marcado Son Recuerdos que no ha olvidado Porque no he querido recordarlo Soñando al lado de la luna Llega se acaba la fortuna Soñando al lado de la luna Hoy me desperté Y yo no la veré más nunca Son Recuerdos que no ha olvidado Por sitios que yo ya he marcado Son Recuerdos que no ha olvidado Porque no he querido recordarlo Necesito una terapia Psicólogo con labia Y una mente sabia que comprende mi sentir Que saque las ideas de mi ente con cesárea Cosas necesarias pa' poder vivir Mis pensamientos van rompiendo Mi cráneo lento por nacimiento Hoy me siento descontento Y mi cerebro descompuesto Apuesto que esto no me servirá Como a todo el resto Pero puesto que detesto Quien empieza a criticar Pues bueno lo intento Lo intento Por eso me encuentro frente a usted Diciéndole lo que no hiciste Puesto que no soy un mago como Circe Y los sueños los dejé a los quince Pisé mi pasado Pero aún sigo atado No sé cómo a él yo me he enganchado Sigue en mí pero vago Es un vagabundo Que recorre todos los lados En mi lago Mi laguna cerebral Que no puede recordar Cómo era estar con la luna Recuerdos de la cuna Se me empiezan a olvidar No sé si estoy bien o mal Me encuentro en un mar de dunas Alabo los pulsos de mi cora Que me suelen guiar A ratos se demora Y los dejo de escuchar ¿Acaso no vivo la hora Por poner punto final? Se me acabó la obra Fue un gusto señor instrumental Como diría Matías Alfaro Porque la cosa aún no cambia Hasta el día de hoy ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!